No soy poeta pero son tus labios, son los que me inspiran a escribir mis temas, los que yo te canto porque tú me guías cuando tú me miras yo quisiera niña que tú me entendieras porque es el cariño, ese que te tengo por el que yo pierdo todos mis sentidos No soy pintor pero sin tu cuerpo ese que yo toco cuando tú estás cerca que me vuelves loco yo quisiera niña que tú me entendieras solo yo te pido tenerte a mi vera que no me dejaras, que juntos soñemos con ese cariño que los dos tenemos por eso te escribo estas letras quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero que sea por eso quiero que sea ya sé que tengo todo el tiempo del mundo para dedicarlo para ti si quieres compartir conmigo sueños de colores al compás del aire ya no habrá camino que separe el beso ese que nos vamos siempre los dos juntos ese es el camino que los dos queremos si yo pintor y tu poeta afuera que le hizo más bello que letras más buenas salían de tu pelo de tu piel morena de tus ojos negros tu boca de fresa junto a mi mirada en la luz del cielo ese camino nuestro ese que me espera para el sueño eterno por eso te escribo este tema quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso quiero Que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso quiero Gracias por ver el video